Señor Alquiñonero, señor Stein, como máximo responsable de Podemos, suben ustedes a esta tribuna y se erigen en los legítimos defensores de todas las víctimas de la dictadura del general Franco. Le vuelvo a repetir, mi abuelo estuvo cuatro años en la cárcel en Burgos. Las atrocidades que se cometieron en la guerra civil las cometieron sus abuelos, sus abuelos, nuestros abuelos, todos nuestros abuelos. Digan, miren, señor Stein, recurren ustedes a los tópicos, al análisis maniqueo de la realidad, al sectarismo habitual, para abordar una cuestión que yo creo que requeriría de bastante más coherencia y sentido común. Y vienen ustedes y nos hablan de democracia, de derechos humanos, de dictadura. Si son ustedes un partido financiado por un régimen dictatorial y narcoterrorista de Venezuela, y vienen aquí a darnos una lección, son ustedes responsables de los asesinatos políticos, que hoy llevamos 101, 101, señor Stein. El sábado estuvimos en la calle manifestándonos contra la represión, contra los presos políticos, y ustedes estaban escondiditos, calladitos en su casa. Si quieren tener legitimidad para hablar de derechos humanos, comiencen renegando de ese régimen, algo que ustedes apoyan, soportan. Eso es defender la libertad. El señor Monedero, el señor Monedero, hace 15 días, dijo que la oposición eran unos fascistas. Y ustedes vienen aquí a explicarnos, de verdad, a explicarnos... Pero miren, la irresponsabilidad de ustedes, ya digo, bolivarianos, porque todos fuimos españoles, porque las atrocidades que se cometieron, las cometieron los dos lados, y lo único que pedimos es que las víctimas sean víctimas. Entendemos que la transición no fue perfecta, pero fue una buena transición. Nos ha permitido llegar aquí, y hasta ustedes están en el Parlamento. Muchas gracias, señor Santamaría. Pero bueno, si tengo que concretarlo en un artículo en el que no aparezca la palabra machismo, pues diría que es 69.1, que habla de inexactitudes. Yo creo que tiene que ver con la... Señoríes... Si dejan, por favor. Yo creo que tiene que ver con la falta de respeto del señor Santamaría, dirigiéndose a mi persona, cuando ha sido una portavoz la que ha llevado a cabo este debate, y en segundo lugar, por introducir elementos en el debate que son inexactos. Tengo usted la palabra, señor. Sí, muchas gracias, presidente. Pues en primer lugar, pues quiero hacer constar el machismo regalcitrante de la intervención del señor Santamaría, tratando de invisibilizar a una portavoz absolutamente legítima para tratar esta cuestión. Y en segundo lugar, yo creo que ustedes siempre trampean esta cuestión y necesitan irse nada más y nada menos que al comodín de Venezuela, lo cual muestra, digamos, la altura de su pensamiento intelectual a la hora de tratar esta cuestión, pero creo que tienen que tener algo muy en cuenta, y es que la memoria democrática no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, o sea, es una cuestión básica para que los derechos humanos existan y para que podamos tener una democracia. Si me dejan terminar, necesitamos reconocer que somos un pueblo maduro, una sociedad madura que pueda hablar de su pasado. Exacto. Ahí se está dos agaces, sabía. Perfecto. Necesitamos, necesitamos, necesitamos un partido conservador. Lo que significan ustedes es que entienda la democracia y que nos permita avanzar como pueblo. Son ustedes una rémora, por favor, déjenos avanzar ya. Gracias. Muchas gracias, señor Estelle. Gracias. 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 Gracias.